...de Fortnite Battle Royale y he empezado a grabar porque yo creo que esto se puede ganar esta partida así que aquí estoy pues aquí disfrutando del... controlando el final de la partida como dice Lolito en la película de The Grave que estaba bastante... bastante guapa, eso lo admito más guapa que mi abuela, bueno, me va a lag, me va a lag y ya está, aquí me despido y a Adi no, era broma, pero me va a lag y es posible que se me apague el mando en esta partida lo más posible que he visto en el mundo y cuando digo cuando lo digo se hace realidad, se me ha desconectado el mando ahora vuelvo chavales me han matado me han matado gracias eh, mundo por lo menos os quiero enseñar mi skin, o sea, la nueva skin que voy a conseguir dentro de poco con poco me refiero a poco la skin que voy a conseguir dentro de poco es... un momento a ver que cargué esta, esta es la skin que voy a conseguir dentro de poco la skin que voy a conseguir dentro de poco es esa era solo un... un aviso, un aviso si, un aviso bueno no, en realidad no era ni un puto aviso esto es solo para decirlo bueno 149, 200, 400 pavos nos ha... a... 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 a Sergio Uveda no, a él no a otro ¿What the hell? Emilio privado Ok Dale like a este video Si llegamos a A unos 10 likes Pues Regalo En 24 horas En 24 horas cuando salga Este gesto Lo regalo Lo regalo Lo regalo Lo regalo Se lo regalo Vamos a buscar a quien A quien podría ser A Manator No A Pracete Chan 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 No en realidad Tal vez Ah si se hizo un gameplay Chan 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 No era broma Si se hizo un gameplay Es mi tío Y es mejor que tu pri Bueno Eso mola ¿What the fuck? ¿Quién coño? Hostia Habían trucos No sabía que lo tenía agregado Bueno Será uno de mentira El de verdad Es verdad Yo le envié solicitud Perdón Me agregó Me agregó Bueno Ya le tenía agregó Hace puto tiempo Bueno Aquí me despido En este vídeo Solo era para presentar Que tenía la llave maestra Y bueno Aquí me despido Y adiós Pues Bien No Y Y Y Y Y Y